Ahora por menos de lo que piensa, ahorre entre un 60 y un 70% de su consumo de energía de luz, gas o gasoil, convirtiendo su hogar o su empresa en eficiente y sostenible. En Iferma disponemos de kits de autoconsumo para viviendas unifamiliares, hoteles, residencias y explotaciones agrarias. No lo piense más y ahorre siendo el productor de su propia energía con Iferma. Infórmese sin compromiso en el teléfono 980-694-969, 980-694-969. Pues lo he comentado hace un momento. Vamos a hablar de ahorro. Y es que, como decía, vuelvo a repetir, hace un momento es muy necesario ahorrar, sobre todo en estos momentos. Para ello contamos con una gran empresa, que además es una empresa que está colaborando con el programa, con esta sección sobre todo, España Calidad, y que es un referente de calidad como es Iferma. Para ello hemos requerido la asistencia de su gerente, del director general de Iferma, que es nuestro amigo Vicente Fernández. Vicente, bienvenido a este, tu programa Nunca Mejor Dicho. Pues muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias a ti, como digo, por la colaboración con nosotros, con el programa. Bueno, contigo yo sé que sería para hablar largo, largo y tendido, porque tienes mucha historia, mucha historia que contar. Entonces vamos a ir poquito a poco, y a ver si en estos 15 minutos vamos sacando lo más importante de todo este tema. Bueno, bien, en primer lugar, se comenta que tú fuiste el que puso la primera instalación con dos ejes conectados a red en España, y además que partiste, o que empezaste de cero. Cuéntanos un poco cómo se te ocurre esa idea. De cero se empezó, totalmente de cero, porque no teníamos ni idea, ni siquiera ninguna idea de temas de energías, ni de nada. Yo hice una finca que tengo en toro todavía, y el vecino no me dejó poner un apoyo para meter la luz. O sea, así. Así, así. Entonces me tuve que buscar la vida, con placas solares y un generador. Hice una especie de seguidor también, con dos ejes. Y luego, vamos, tiene la casualidad que vino un profesor de Alemania, lo vio, me invitó a un foro en Berlín. Le gustó la idea mía, nos dieron un premio, y nos pusimos en marcha, y se hizo, fabricó la primera, con la Sina Red de España, a dos ejes, que se hizo en Avezames. O sea, me estás contando, a ver si te he entendido bien, porque esto sí que es una locura. Una locura, totalmente. O sea, todo par, tú no tenías ni idea de este tema. Ni idea. Y de forma autodidacta, pide, o sea, tú pides permiso a un vecino, allí en Toro, en Zamora, y el vecino te dice que verdes las han segado, o sea, que no. Que no me dejaba pasar la línea ni poner el poste. Y a partir de ahí, tú empiezas a darle vueltas a... Efectivamente. Eso fue en el año 96. Madre mía, es increíble, lo digo de verdad, o sea, me parece increíble cómo inició Vicente Fernández este asunto. Bueno, me parece increíble a mí, y estoy seguro que a vosotros también. Muy bien, ¿en qué ciudad fue instalada? En Zamora. En Zamora, en Toro. Un pueblo que está pegando a Zamora, sí, está a 15 kilómetros de toro. 15 kilómetros de toro. Ajá. Muy bien, ¿y eso fue en el año? La instalación se inauguró en el año 98. 98. 98. Bueno, ¿con cuántos trabajadores disponías en esos años, en el 97, 98? Yo solo. ¿No? Sí. ¿Tú solo? Sí, luego ya en el año 2007 teníamos 400. O sea, del 1997 al 2008, 400. Sí. Con una idea, para que os deis cuenta de lo que puede ocurrir con un simple detalle como el que está comentando Vicente. O sea, no le dejan poner el tema y hace así, y dice, bueno, pues yo en vez de arrugarme, no solo voy a poner el tema, sino que voy a montar una empresa que, de estar yo solito, a tener 400 empleados. Sí, 400 en esa fecha había. Oye, Vicente, ¿cómo se digiere ese tema? ¿Cómo lo dices? Pues la verdad es que fue un crecimiento muy, muy, muy grande, ¿sabes? De golpe. Nos dieron también el premio a la tercera empresa europea de crecimiento. Me dieron también el premio CECAL de Oro. Buen el premio Vulcano de Zamora. Me nombraron un hijo proyecto de Toro, Zamorano, honorífico. Y valió... Emocionó. Y también una avenida, una calle. Ah, te pusieron una calle, con tu nombre. Avenida Vicente Fernández Manso. Me estoy quedando alucinado. Me estoy quedando alucinado. Ya lo he dicho yo. No 15 minutos, 15 horas. Ya tienes una calle, te han dado no sé cuántos premios... Y se te nota tan tranquilito. Sí. Es bonito eso, ¿no? Sí. Es bonito y difícil. Hay que ser humilde. Totalmente de acuerdo. Hay que ser siempre humilde. Totalmente de acuerdo. Qué bonito lo que estás diciendo, Vicente. Muy bien, entonces, 400 trabajadores en el 2008. Me has comentado que has recibido varios premios en tu vida empresarial. Y oye, ¿cuántos megavatios has instalado o has dirigido en toda tu vida empresarial? Bueno, habrá mucha gente que no sepa lo que es un megavatio. Megavatios son mil kilovatios. Y megavatios en mi vida profesional llevan unos 80 instalados. ¿Unos 80? Sí. Que es muchísimo, ¿no? Bueno, es bastante. 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 ¿Y los que te quedan? Y los que me quedan. Muy bien. Oye, ahora viene una pregunta un poco de las que me gustan a mí en el programa, ¿no? La pregunta es, ¿qué es lo peor que te ha pasado a ti en tu vida? Lo peor fue el accidente hispanel cuando se mató mi hermana y mi mujer. Y un buen amigo también. Eso fue lo peor. En esos momentos yo hubiese dado todo lo que tenía por haberlo evitado. Por haber evitado eso, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo consigues superar ese tema? Porque claro, como empresario, uno no puede quedarse en el rincón, por decirlo de alguna forma, cuando te ocurre un tema de estos. ¿Cómo consigues tirar para adelante? Pues mira, cuesta. Cuesta mucho. Cuesta. ¿Y a día de hoy lo tiene ya...? Nunca se olvida. Nunca se olvida. Pero lo tenés... Claro, lo ha pasado ya más. Fue el 20 de agosto del 2008, cuando pasó eso, y estamos en Alentidos. Bueno, ya que hemos hablado de lo peor, también hay cosas buenas, ¿no? Sí, hay cosas buenas también. Cuéntanos alguna cosa buena que te ha ocurrido. Pues tener una hija. Ah, muy bien. Tengo dos hijos y una hija. Yo estaba deseando tener una hija y mira, gracias a mi mujer me la dio. No volví a casar. Este es el mejor equipo, ¿verdad, Vicente? Sí. El mejor equipo. La familia. La familia. Sobre todo, es el más allegado en la familia que es la esposa. Sí. La esposa y el esposo. A mí me costó tiempo darme cuenta de que ese era el mejor equipo, pero ya me di cuenta. Y bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Entonces, cuando me di cuenta que lo mejor es eso, estar muy unido, muy unido a las esposas, es el mejor equipo que se puede tener. Sí, es lo mejor. Muy bien. Tú como empresario y como emprendedor, y gran emprendedor además que eres, ¿qué consejo le darías tú a toda esa gente que quiere... porque claro, acabamos de salir o estamos saliendo, estamos saliendo un poco de una guerra, de una guerra que ha sido esto de la pandemia, del COVID. A los emprendedores, ¿qué consejo les darías tú? Pues que nunca se caigan abajo. Porque yo antes de montar todo esto que te comentaba antes, tenía yo una tienda y me fui mal. Me arruiné y volví a intentarlo. O sea, no porque te vaya mal una vez, tires para atrás. Hay que luchar. Yo siempre digo que el empresario, que en la vida del empresario tiene que ser un poco esto, ¿no? Como cuando está uno en un cuadrilátero, hay dos boxeadores, y llega uno al otro y le hace pum, y le mete un zambombazo. Y le arrincona. Tiene dos opciones. O sales del rincón o te mete otro y ya no sales más, ¿no? Efectivamente. Acabo de decirlo casi. O sea que estamos totalmente de acuerdo. Bueno, ¿qué recomendarías tú a los ciudadanos respecto, ahora metiéndonos un poco más en el tema de la empresa de Inferma, en cuanto a energías alternativas, ¿qué recomendación harías tú? Pues viendo el precio que tenemos ahora mismo de la luz, del gasóleo y del gas, están las placas solares. Las placas solares. Las placas solares y máquinas de aerotermia para sustituir el gasóleo. Oye, pero cuando se escucha, yo te pregunto. Cuando se escucha hablar de placas solares y tal, que por supuesto está muy en auge, y a mí me parece espectacular, claro, lógicamente, como tú bien dices, por los precios que existen. Pero, ¿es muy caro eso o no? Porque la gente tiene esa idea, a lo mejor. No, no es muy caro. Claro no es. La amortización está entre cuatro o cinco años. ¿Y se cuenta con subvenciones y todo esto? Ahora mismo sí. Hay unas subvenciones que están dando, que vienen de unos fondos que vienen europeos, que nos reparten las comunidades, y dan aproximadamente sobre un 30 o un 35%. 30 o 35%. Vale. Y no solo, por supuesto, para a nivel individual, en viviendas unifamiliares, sino en muchos otros ámbitos, ¿no? En todos. Tanto en empresas, industrias, cualquier tipo. Ajá. Muy bien. Oye, veo que aquí, en esta publicidad tuya, pones kits de autónomo. O sea, perdón, de autoconsumo, ¿no? Kits de autoconsumo, no de autónomo. Kits de autoconsumo. Viviendas unifamiliares, hoteles, residencias y explotaciones agrarias. Y ha dicho que de cuánto, de qué ahorro estamos hablando en estos campos. Por ejemplo, una familia, para que nos entiendan las familias que nos están viendo, ¿no? Que ahora el tema de la luz, que tal y cual. ¿Cuánto se puede ahorrar una familia que ponga unas platas solares? Pues para tener una idea, una casa, un tipo chalé, que tenga calefacción con gasóleo y esté gastando 3.000 litros de gasóleo al año, eso supone, al precio que está lo mismo el gasóleo, unos 5.000 euros. Más otros 1.000 que mínimo gastaría de luz, te vas a 6.000. Instalando este sistema, no pasaría de 2.000 euros de gastos al año. Ah, pues es un ahorro de un 60%. Un 60, un 70. Un 70. Un 70. 70%. Sí. Muy bien. Bueno, ¿qué futuro le ves tú a las energías alternativas? Hombre, yo le veo mucho futuro. Mucho futuro y más ahora que estamos en Europa y está apostando por los coches eléctricos, yo creo que queda mucho que esté largo. Porque el consumo energético se tiene que sustituir tanto el gasóleo, tanto el gas y la gasolina. Si todo eso lo pasamos a kilovatios y kilovatios y megavatios, tendríamos que estar instalado ahora mismo en España, multiplicado por 10 la potencia que está instalada. Queda mucho. Queda mucho todavía, ¿no? Pero si es el futuro, bueno, ya es el presente. Sí. Ya es el presente. Vale. Y las macrorranjas, ¿qué opinas tú con respecto a las macrorranjas solares que se están construyendo ahora? Yo ahí no estoy de acuerdo. Eso lo tenían que ver limitado un máximo en 10 megavatios en la misma pieza. ¿Pero por qué no estás de acuerdo? ¿Cuál es el problema? Porque las macrorranjas, al final, son fondos europeos de fuera de aquí, que son los que lo están haciendo. Y lo mejor que, y de otra manera, lo haría gente de aquí, inversores de España, y el dinero quedaría en España. Claro. Y así no beneficia y van a ir para afuera. Claro. Por supuesto en España. De ahí, la sección España-calidad. Efectivamente. Pues ya sabéis, si de calidad se refiere, si queréis ahorrar, tenéis que dirigiros a la empresa de nuestro amigo Vicente Fernández, IFERMA. IFERMA, os podéis dirigir al teléfono 980-69-4969. Lo digo de otra forma, de tres en tres que se memoriza mejor. 980-694-969. También está el 647-946-469. Y también podéis enviar un correo electrónico mediante proyectosiferma.gmail.com. Y también tenemos ya página web. Sí. Que es www.ifermaenergias.com. www.ifermaenergias.com. Además está apareciendo ahora mismo aquí en el faldón. Vicente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Me ha impactado realmente cómo comenzaste. Me ha impactado realmente cómo comenzaste. Eso nos enseña a todos que es importante estar pendiente porque a veces se te presentan oportunidades y si uno sabe aprovecharlas, pues imagínate, ¿no? Hay que subirse al ring cuando pasa. Cuando pasa. En otra ocasión, a ver si me cuentas anécdotas o si quieres en un minuto me puedes contar alguna anécdota. Yo sé que tú tienes muchas anécdotas en tu vida. Anécdotas con rusos y anécdotas de no sé qué, anécdotas de no sé cuántos. Sí. Entonces, ¿quieres contarnos alguna rápidamente o en otro programa nos cuentas? Me tocó viajar mucho y me ha tocado buscar mucho la vida. Muy bien. Bueno, pues... Si te pongo a contar, nos podemos tirar aquí dos horas. Sí, bueno. Pues entonces, en otra ocasión, encantado. Jesús, una vez más, muchas gracias por colaborar con la parte económica también del programa, que eso es importantísimo. En esta sección, España Calidad y nada, seguimos adelante y seguimos, pues eso, tratando de que la gente, porque al fin y al cabo, de eso se trata, ¿no? De que la gente tenga un ahorro, de que la gente sea también más feliz. Sí. Muchísimas gracias, Vicente. A vosotros. Y nada, nos tenemos que despedir. Nos tenemos que despedir. Ha sido un placer como siempre. Si Dios nos lo permite, nos volvemos a encontrar aquí en vuestro programa. Enferma se buscan locos por la cordura. Chao. Ahora, por menos de lo que piensa, ahorre entre un 60 y un 70% de su consumo de energía, de luz, gas o gasoil, convirtiendo su hogar o su empresa en eficiente y sostenible. En Enferma disponemos de kits de autoconsumo para viviendas unifamiliares, hoteles, residencias y explotaciones agrarias. No lo piense más y ahorre siendo el productor de su propia energía con Enferma. Infórmese sin compromiso en el teléfono 980-694-969, 980-694-969.